El Cabildo de Lanzarote celebra un año más la segunda muestra insular de salidas profesionales bajo la temática Planéate, dedicado a los jóvenes de la isla, principalmente a los estudiantes de cuarto de la ESO y de bachillerato. Planéate es un espacio formativo para dar a conocer los detalles y todas las novedades que se incorporarán a esta segunda edición. El objetivo es orientar a los jóvenes a encontrar el itinerario formativo que mejor se adapte a su perfil y a su futura relación con el mundo laboral. La máxima información posible y por eso el que se organice una segunda edición de Planéate con toda la oferta educativa a la que pueden optar nuestros alumnos, nuestras alumnas de cuarto de la ESO y decidir con muchísima información qué futuro es el que pretende. Tras el éxito del año pasado y atendiendo la solicitud y demanda de los centros educativos y jóvenes en general, este año se ha querido celebrar por segunda vez con un total de unos 1.900 alumnos y con la participación de 21 centros de la isla. El alumnado de 21 centros, que son los 21 centros de educación secundaria de la isla, que imparta bien estos cuartos de la ESO o bachillerato, qué van a pasar por ahí. Va a estar en torno de 1.900 alumnos. Además, está dedicada también a las familias para que se acerquen a las jornadas de puertas abiertas que tendrá lugar a partir del miércoles 15, 16 y 17 de marzo en el Centro Cívico en Arrecife.